Presentamos el editorial, hoy titulado como Los Buzos. Todo el mundo sabe la crisis económica que vive el mundo. Son millones las empresas quebradas y millones también los desempleados. Y lo que a pesar de la pandemia logra mantener su empleo, ven cómo los aumentos de precios multiplican los déficits que arrastraban desde mucho antes del coronavirus. Ahora el gobierno de Luis Abinader lanza una granada fragmentaria a través del ministro Paliza de que en el 2021 tendremos una reforma fiscal como la realizada a principio de la década de los 90 en el último gobierno de Balaguer. Pero existe una diferencia del cielo a la tierra. Si bien el país arrastraba el descalabro económico de gobiernos anteriores, la verdad es que el anciano líder se manejaba con un presupuesto de algo más de 20.000 millones de pesos. Para marcar la distancia en varias unidades astronómicas, el gobierno del PRM aprobó un presupuesto de 1 billón, 94.808.402.000 pesos. Eso significa que en medio de la crisis económica en que nos encontramos la clase media y los pobres, tendremos que buscarle recursos al gobierno de Luis Abinader hasta dentro de la basura, como los buzos. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!